Que antes de comienzo el video permíteme invitarte a que si no has suscrito a mi canal te suscribas en este preciso momento Y activen la campanita de notificaciones para que youtube te avise cuando yo subo video Una vez dicho esto, comenzamos Bienvenidos a todos ustedes a una nueva video reacción para el canal Y el día de hoy vamos a reaccionar porque el día de hoy si es una reacción A una batalla de exhibición que se llevó en la ciudad de México Y seguimos con la Ghetto Dreams League Esta batalla es entre Teorema y Jade Ya se habían enfrentado creo que en algún momento el año pasado No recuerdo bien quien ganó, me parece que Teorema Pero Jade hizo una excelente batalla Jade últimamente me ha sorprendido bastante De hecho desde que salió o desde que se dio a conocer en aquel evento en el 2018 Este, me sorprendió bastante su nivel Se ha enfrentado a Asesino varias, en dos ocasiones No, tres ocasiones y en las tres le plantó cara Esto quiere decir que Jade es un diamante en bruto Pues más diamante que bruto porque realmente es muy muy bueno Y la verdad me gusta como batalla Entonces quiero ver como se enfrenta a Teorema Y Teorema pues ya sabemos Un batallero ya que tiene un largo recorrido No tanto pero ya tiene trayectoria Y es muy bueno Así que vamos a ver Poder chileno contra el poder peruano Vamos a ver que se trujo por ahí Link en la descripción porque el video no me pertenece ¿vale? Vamos a darle La temática es música ¿Esa lista? ¿Lista? ¿Quién es lista? La misma ¿Listos? Suéltalo Yo, 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 yo Dice Tres, dos Un, dos, tres, dos Hoy día verán más que lo que venden Torema simplemente hace rap Así Contra Jade Solo es un fake MC O sea que yo contra Jade me siento como ACDC Gracias como tengo las garras Torema en el micro Slash con la guitarra Porque en el micro Si me da gana Que el rapeo lo punteo Más que Carlos Santana Lo rapeo en el minuto Mis rapes como Recha Game de Machín Pues suena bruto En el hip hop no lo discuto Y me siento molondón Y la gente ¡Oh! ¡Oh! En el micrófono Teorema es el que gira Domino el verso La música de sangre Me siento como Beethoven Te gano sin escucharte ¡Oh! Tiempo Dentro del micro Es teorema Que suena a Saikos Estoy reventando el mosaico Mira más al espejo Me llaman Donnie Rao ¡Bien! ¡Wow! Perfecto Muy bien Muy buen minuto de teorema Muy bien Saikos Tu minuto Y la temática Muy bien adaptado Dos Uno Micrófonos Arriba ¡Oh! Y por eso Yo tengo puta A puta Esto es maná Es más natural Que nunca ¡Oh! Saben que a esta le encajo Con esa rosa le trajo Por eso es que yo me relajo Soy tu hermano En la piel con batería Contra un rival muy bajo ¡Oh! Un ruido ¿Qué? Muy buena batalla Este primer round Me encantó Por parte de los dos Creo que teorema Me gustó un poquito más Aunque ambos Utilizaron muy bien La temática La hicieron suya Y se dieron bastante Bastante bien Pero creo que teorema Me gustó un poquito más ¿Vale? Pero Era una batalla Muy pareja Y muy buena Si hubiera sido una batalla De De Liga Si hubiera sido Bastante complicado ¡Vamos! 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 ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Eh! Es difícil Y si dice Dice Thunder 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 Soy el fruto de la gente Que me escucho de momento Gritas Thunder Porque no soy bueno Mi hermano Soy una tormenta Más girante ¡Oh! ¡No! 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 Tienes tu amuleto de la muerte ¡Oh! Mi amuleto de la muerte Pero yo no creo en la suerte La gente se ve diferente Mi perfil es como mi imponente Hablamos de ellos Y ninguno está presente ¡Oh! 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 Buena respuesta ¡Oh! ¡Oh! Tienes tu amuleto de la chica Ah! Oh! ¡Oh! Dios mío es un gato Tiene siete vidas en el micro y dentro de siete rounds De las siete ¡Te las quito! Es verdad es verdad Consigueron con responsabilidad Mira como lo digbo scientific que vengo ticto para el campeonato, de verdad tengo siete vidas como un gato, ya me vi seis pasadas, la séptima asesinato. La séptima asesinato, ver a mener como te jorema, aquí lo recuerda, dicen que cara a ser el doble tempo que presentaba la lengua, hace el mismo doble tempo con la misma jerga, te pregunto, no se aburren de la misma mierda. No se aburren de la misma mierda, ¿sabes por qué? Sabes que a mí me escuchan y toda la gente vive y celebra, solo que yo empiezo a rapear y este va peor, yo hago doble tempo, el problema es que me sale mejor. Yo. Me sale mejor. ¿Quieres que te tome en serio? ¿Con ese doble tempo de freestyle promedio? Siempre haciendo, agarrando la velocidad, pero escúchenlo bien, y una rima con veracidad. Sin veracidad yo le gano, mira como los ritmos los planos, van a mirar a calor, se mueve de esta manera, dejo el ecuano. Dicen que bueno pero yo leo mejor de toda manera, porque es un tarado, él es el promedio, yo estoy equilibrado. Pero bueno yo arribo de una forma que tiene contundencia, dice que yo no tengo aquel doble tempo, si tengo doble tempo fue una emergencia. Piensa, 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 lo tuyo da vergüenza, hablan de doble tempo, materia de mi experiencia. TIEMPO TIEMPO Jutsu Bueno, ustedes me entienden. En fin, vamos a darle. Ahora si, este round me gustó, estuvieron bastante parejos, pero bueno, vamos a ver que sigue. La temática es historia, historia, ok? Cuatro compases y luego al cambio. ¿Lisos? Dale. Oh, 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 oh. Yo, 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 yo. Y dice tres, dos, uno. La historia es como sus rimas y como sus palabras Porque para decirla necesita recordarla Y Dios que es como la historia cuando habla Porque se escribe tanto, le gusta prepararla Yo soy como la historia de eso que usted no ve Porque yo tengo una historia de fe Aquí ya no te queremos, andate a tercera vez México no te quiere, maldito Hernán Cortés Andate pa' tu casa, me dicen La última, podrías hablarle de la historia de la música Pero este rapero las trae preparadas Le gana teorema, historia nunca contada Nunca está contada, nunca ha contada Mi rap sí que es excelente Voy a rapar de esta manera, saben que mi talento es permanente Yo soy como un maya porque soy el diferente Batallas de contigo, 2012 para siempre Se acaba su calendario, saben que soy el sincario Yo quise a rapar porque tengo un talento así que llamo muy legendario Es verdad, era una historia mal contada Porque en esa historia decían que no cambió nada Con este la historia no cambió nada Por esta razón es tu mente degenerada Es una historia y sabes tú Hip hop historia al igual que rapper school Viniste de la polión y yo vine de Waterloo Escucha mi rap school Yo voy a rapar, no hables de un cante Yo voy a rapar de esta manera, antes saben que llaves Yo sí que soy una historia Termino con su talento y termino su trayectoria Yo Muy bien eh, los dos lo están haciendo bastante, bastante bien Tres, dos, uno Te felicito amigo, voy a rapar, demuestro mi sonido La gente sabe que rapeando soy el elegido ¿En quién te has metido? Amigo, había tantos desafíos Pero escogiste el mío El provoca gritos no opcionales Pero sus pull lines no son nada peculiares Sus contenidos no son excepcionales El provoca gritos, yo derrame cerebral Cerebral es dentro del cemento Yo sé que estoy gritando y esto no es puro cuento Tú también estás gritando Y das el claro ejemplo de que gritas para afuera Y te estás muriendo por dentro Porque grito para afuera y me estoy muriendo por dentro Una enfermedad adentro del sentimiento Él grita para afuera, el público no le responde Yo grito para adentro y mi silencio vale el doble Tu silencio vale el doble, mi silencio vale el doble Lo mío vale el cuádruple, muy fuerte como un roble Y tú no me hables de eso, y yo te explico sobre Vine buscando oro y se conforma con el pobre Me conformo con el cú, me conformo con el mérgalo de fú Con la lengua y un poco en la izquierda Me muevo por dentro y esta alegra Vine a buscar exponente y me cojo con esta mierda Yo soy como un tema cuando pido eso existe Cuando no sé lo que pasa parece que es lo que insiste Ahora su micrófono no funciona, qué chiste Acabo de demostrar que el karma sí que existe El micrófono no funciona, se parece al cerebro de esta persona Obvio que el micrófono no funciona, qué pasó con tus pulsas Por eso es que me fui, porque yo en mi confío Había un rebaño y yo me escapé tío No sigue mi rebaño, yo inventé el mío A ver, deja de hablar con egocentrismo Tú confías en ti, eso es un espejismo Tienes demasiado miedo, estás en tu laberinto Tú confías en ti, tus ojos no dicen lo mismo Gran batalla, gran batalla La verdad es que fue una gran, gran batalla Nada más como que ahí se empezó a borcar un poco Jace Con esa última, bueno penúltima rima Donde decía que no le entendían las rimas Porque no había suficientes neuronas Pero, o sea, le salió Sé que eso improvisado, que no quiso atacar a la gente Pero sin querer lo atacó Algo parecido como lo de réplica con la temática de influencer En la FMS contra Stuart Pero bueno, la verdad es que fue una gran batalla La disfruté bastante Son dos estilos que me encantan muchísimo Y que tenía muchísimas ganas de verlos en batalla Ya les decía que cuando Jace enfrenta a un grande O siempre da el 100% en todas las batallas Pero cuando se enfrenta a un 40% a un grande Siempre da ese 100% y siempre les complica La verdad es que esto es una gran batalla de exhibición Me gustó bastante Y pues nada, no sé qué más decir Más que los dos son grandes, grandes MCs Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy Y espero que te haya gustado Si es así, por favor, déjame tu like Suscríbete si no estás suscrito Activa la campanita para que YouTube te notifique Cuando yo subo video Y también te dejo en la parte de la descripción Mis redes sociales para que vayas y me sigas Tanto Twitter como Instagram Y mi canal de Twitch Por si te late el ruido de los videojuegos, ¿vale? Así que esta semana estamos con todo En cuanto a Freestyle En cuanto a GDL Vamos a terminarlo Vamos a analizarlo Vamos a reaccionar Todo lo que se venga, ¿vale? También tengo pendiente una batalla Bueno, más bien el resumen Porque ya salió la fecha de la DEM Entonces también yo creo que esta semana sale Así que muchísimas gracias Por todo su apoyo Y bueno, yo me despido No sé, antes de recordarte Que te voy en el siguiente video Con más Rap ¡Gracias! 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 Gracias.